Ah-ha Producción Scandal Estéreo presenta Una historia de la vida real La radionovela que paralizó a todo Colombia Aquí comienza Imposible amor Imposible amor Un amor imposible por ser Un imposible amor Bueno, que bobo Acción Oye, pero El presentador ya ha dicho lo que tenía que decir Pero bueno, ahora Comienza Valentina Carmenza Valentina Carmenza Y ese hombre ¿Por qué está ciegamente enamorado de vos? Papá Hay un hombre que está ciegamente enamorado de mí Ya sé Valentina Carmenza Y ese hombre ¿Por qué está enamorado ciegamente de vos? Papá Está ciegamente enamorado de mí Porque el pibe Es invidente Bueno hija, pero cualquier persona Puede enamorarse de uno Eso es normal Sí padre Pero ese invidente No ve la hora de casarse conmigo Pues hija Tienes que decirle Que lo de ustedes No puede ser Bueno papá Eso le diré después Porque por ahora Estoy esperando un hijo de él No me digas No me digas Valentina Carmenza Que estás embarazada No papá Estoy esperando un hijo de él Porque el pibecito Ya viene a traerme una razón Tenés que presentarte a ese pibe Yo le tengo que dar el visto bueno Así Él nunca me haya visto No importa Yo le tengo que dar el visto bueno Papá Voy a abrir la puerta A lo mejor Es el pibecito Que yo estaba esperando Héctor Ricardo ¿Qué haces aquí? Hija ¿Quién toca la puerta Hija? Papá El pibe Que te dije Ahora A Héctor Ricardo Héctor Ricardo ¿Vos qué haces acá? Eh Valentina Carmenza Vine a verte Vine a verte Héctor Ricardo Eh Bueno Entonces Vine a oírte Además Quiero que tu padre Me conozca Quiero que sepa ¿Quién soy yo? Hija Dile al pibe Que entre Buenos días Señor Casi que no lo veo Oh Dios mío Milagro ¿Pudiste ver? No Quise decir Casi que no lo oigo Bueno Pibe Mucho gusto Mi nombre es Alfonso Gerardo ¿Y el de vos? O el puyo mejor Porque el de vos No, no queda Mucho gusto Don Alfonso Gerardo Yo soy Héctor Ricardo Y Estoy muy enamorado De su hija ¿Y desde cuándo Se enamoró de mi hija? Eh Desde hace dos meses Eso fue Amor a primera vista Y estoy dispuesto A casarme Con Valentina Carmenza Valentina Carmenza Hija ¿Y vos? ¿Qué opinas de eso? Papá Yo siento que tengo que aprovechar esta oportunidad Porque en mi fealdad Casi ningún hombre se fija en mí Bueno hija Ya llegó la oportunidad Y aprovecha Porque en este caso El amor Es ciego ¿Se casará Valentina Carbenza Con Héctor Ricardo? No ¿Héctor Ricardo Podrá ver a Alfonso Gerardo? No se pierda El próximo capítulo De su radionovela Imposible amor Imposible amor Un amor imposible Por ser Un imposible amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!